Un barrio tan tradicional como el Pandebón o la Lulada, con suelos tapizados en piedra que nos llevan directo al pasado, evocando la nostalgia tras cada paso que damos. Su empinado trayecto nos conduce a su cima, a la colina donde podemos estar más cerca del cielo. San Antonio es también Cali Photo Fest, hay más Cali para ver.